hola familia buenas noches porque son por la noche como siempre y yo por la noche como de costumbre bueno me encantaría que os animaréis a hacer esto conmigo no va a ser en un día porque lleva trabajito pero bueno a partir de hoy pues poder ir haciéndola y como lo voy a hacer por partes me encantaría que me pusierais comentarios y me dierais ideas por según lo vaya haciendo oye pues qué te parece hacer esto mejor o peor y tal y cual vale entonces bueno pues os cuento esto y voy a hacer una casita porque pues porque tengo las puertas de las hadas que compré para hacerla precisamente y ya me anima ya sé que lleva trabajillo pero me anima vale entonces bueno pues quiero más o menos que veáis cómo va a ir la idea que tengo vale ya la veis aquí recortadita la casa es de un de cartón la estoy haciendo de cartón de 2 milímetros tenemos una parte la parte de atrás y de momento los dos laterales vale falta el tejadito espero que el tejadito voy a poneros esto un poquito más para acá a ver si así así yo creo que está mejor vale bueno pues eso tengo las dos partes de los laterales para cerrar la casa que ya lo tengo hecho ahora lo tiene las medidas la parte de atrás para cerrarla y la parte de adelante que ya le cortado la puertecita para ir adelantando un poco vale entonces os cuento la puertecita es la puerta de hadas no sé si os habéis dado cuenta la gente ya la habéis utilizado voy a coger la parte de atrás y os lo digo no sé si os habéis dado cuenta que la parte de hadas no viene recta vale viene torcidilla así viene torcidita vale no viene recta entonces yo la recorte y la recorte de la manera al revés porque por aquí vienen los dibujitos estos de rayitas que no me gustan nada porque las quiero hacer yo y entonces bueno pues lo que he hecho ha sido sacarle la forma vale y recortar en el cartón idea antes de empezar para enseñaros la idea vale la idea es que la puerta bueno ya sabéis que luego la puerta lleva la parte de arriba que irá pegada vale que irá así y yo lo que quiero es que la puerta se abra vale no quiero que vaya fija quiero que se abra de qué manera lo he pensado hacer pues mirar con una bisagrita vale si os dais cuenta aquí en la madera he hecho un mini cortecito a ver vamos a ver he hecho un mini cortecito aquí que es para meter vale la bisagrita y luego la bisagrita gira pegada también anda pegada también en la puerta de tal manera que una vez que esté pegada la puerta se pueda abrir cosa que estoy pensando pues que seguramente me tocará en la puertecita hacer también otra formita porque no sé si se va a abrir teniendo esto hay donde bueno esto es lo último que yo voy a hacer una de las cosas que voy a hacer después no volaremos y miraremos vale lo importante vamos a ver os cuento yo he cogido cartones de dos milímetros que son de 30 y medio por 30 y medio vale entonces no lo he querido cambiar lo he dejado de 30 y medio he cogido la mitad he medido la mitad de de arriba abajo vale con la reglita aquí de mitad a mitad he marcado y desde donde está la mitad hasta aquí vale pues lo he hecho midiendo este lado en medido y lo he dejado a 18 no sé si lo veis está ahí a 18 vale a partir del 18 hasta la mitad he cortado y del 18 a la mitad del otro lado he cortado así he hecho la forma adelante y de atrás vale una vez hecho eso lo que he hecho también ha sido dibujarle una ventanita cada lado otra arriba estoy con la luz ya otra vez otra arriba vale y ahora lo que tengo que hacer es recortar las que es lo próximo que voy a hacer y la puerta lógicamente que he medido también la mitad y le he puesto para los dos lados vale para que se quedara centrado entonces empezamos por ahí y nos cuento los laterales lógicamente van a 18 que es así vale lo dejo a 18 también y le he dejado para que quede de fondo 20 centímetros vale porque no quiero que sea finita la quiero anchita porque luego tengo pensado hacer un montón de cositas vale entonces bueno pues esto ya lo tengo preparado lo primero que había que preparar vale después ya os digo me gustaría que me dijerais más o menos pues oye pues mira se puede hacer esto y así lo hacemos un poquito todas juntas vale ir dando ideas bueno pues nada lo primero que vamos a hacer como ya tenemos la puertecita que se hace exactamente igual que esto vale pues marcamos la ventana para cortarla también que las ventanas yo me van a quedar súper chulas porque se me ha ocurrido una idea que yo creo que va a quedar muy bien luego cuando lo vayamos a hacer os lo comento a ver qué os parece pero vaya de momento vamos a empezar a cortar y a quitarle los trocitos de cartón de dentro de la ventana claro para dejar la ventana hueca y luego ya la apañamos para que quede bonita vale pues ahora vamos cortando voy a cortar una y luego ya os dejo ahí en espera un poquito para ir cortando las otras vale y una vez que tenga las las estas cortadas os cuento otra cosa para hacer para empezar a funcionar porque lo primero que pienso que hay que hacer que por eso empezado por ahí creo que lo primero que hay que hacer es yo no sé si lo corto bien o mal así que no que lo he cortado mal ya empezamos a fallar menos mal que corta un poquito y como eso luego va a ir vale ya está arreglado no pasa nada no pasa absolutamente nada que lo que os iba a decir que claro antes de pegar la casa diré bueno lo primero será pegarla no por la fachada la quiero yo pues eso en las ventanas hacerle detallitos es lo que os digo que creo que va a quedar muy mono y demás entonces antes de pegarlo lo quiero tener preparado lo más posible y luego ya entonces si pegamos la casa vale entonces bueno pues está yo cree que ya la tengo casi más o menos controlada ahora ya no me hace falta la regla y vamos cortando para quitarlo ya sabéis dejando hueca la parte de la ventana aquí que esto es pues eso tener un poco de paciencia e ir cortando para que esto salga perfecto pues ya tenemos un hueco hecho bueno pues ahora voy a por los otros dos y seguimos vale bueno chicas pues ya está ahora lo que lo que estoy haciendo ya he hecho las otras dos es mirar con una lima de uñas estoy lijando un poquito para que esos cachitos que se le van quedando por ahí vale se quiten esto es que la he cagado yo aquí bueno pero como se va a ir papá no importa entonces limamos un poquito para que se quite lo gordito vale y ya está no lo voy a a quitar del todo que al final lo voy a quitar porque no pasa nada porque va tapado pero vamos que la he liado ahí bueno pues ya está vale que he hecho después que era lo que os iba a comentar pues mirad he hecho con palitos de estos de un poco más grandes de los helados o bueno de los helados grandes como queráis decirlo vale le he hecho mirad vamos a ver esta no esta es de aquí creo vamos a coger este a ver para que más o menos lo veáis os lo voy a enseñar así sobrepuesto así para hacer el recuadro de la ventana vale en este caso para mí los he cortado a 7 milímetros a ver que os enseño así más o menos sobrepuesto y ahora lo hacemos bien así y así y así veis queda sobrepuesto vale y aquí no le he puesto porque ahí quiero hacer otra cosa vale que ya veréis lo que lo que es entonces para estos palitos yo he estado pensando en que los voy a tener con cera tengo cera si no me equivoco aquí de color a ver veis tengo cera de color cera de color que me diréis hoy que cera compro pues es fácil yo no he comprado ninguna es una blanca vale es una cerita blanca y lo que he hecho para teñirla ha sido echarle betún de judea no lo he teñido para esto la verdad sea dicha vale lo tenía yo para un mueble que hice vale pero vamos la voy a utilizar para esto también mirad a ver esto es mejor ponerse unos guantes sabéis lo que pasa es que yo soy de las que dice que gato con guantes no caza y entonces me resisto me resisto me resisto a ponerme los guantes a ver que lo voy a poner aquí para que vosotros lo veáis mejor y yo lo pueda coger mejor vale pues esto es lo que vamos a hacer lo siguiente teñirlo los lados los he lijado un poquito vale para que no se me uy pues aquí mira ah que es una pelusilla no se me ha quedado ahí enganchado algo vale bueno pues teñimos los palitos que eso te tardan ahí menos ya lo veis vale se quedan las pelusillas del he cogido un trocito de calcetín de los que utilicé el otro día para hacer los duendes porque son muy buenos para para esto pero suelta la pelusilla ahora se engancha con la madera veis mirad pero bueno ya está se quita y punto bueno pues ya está no hace falta que los teñéis por los dos lados como yo he hecho con el primero vale esto si lo dais así queda muy bien y luego si le dais otro paseíto sin echar más aclara un poquito vale y queda mejor pues venga vamos a por esto una vez que está ya lo tenemos teñido pues no lo voy a cerrar porque voy a teñir los otros pero para que veáis y lo hagáis así pues vamos a pegar primero vamos a ver porque este está a punto de acabarse a ver si me da para todo el de arriba yo lo voy a pegar si sale porque los tengo sin utilizar y me da a mí la sensación de que esto se ha quedado ah no mira está saliendo digo se me ha secado pero no lo voy a pegar con taqui vale pero bueno lo podéis pegar con lo que queráis yo que sí no sé si se me ha secado o si ha cerrado el agujero vamos a ver si no pues cojo otro y se acabó es que estaba este a punto de acabarse y digo lo aprovecho pero a ver pero creo que va a ser que no sale pero sale muy poquito y esto quiero que quede muy bien pegado parece que ahora va saliendo más a ver vale venga pues ya está y ahora venga lo pegamos justito justito en el borde que hemos cortado que está precisamente bien medido para eso para que esté en el bordecito vale ahí y dejamos secar así luego estoy pensando que para que quede mejor todavía porque esto como lo estoy haciendo sobre la marcha para hacerlo con vosotras pues se me va ocurriendo según voy haciendo y se me ha acabado de ocurrir que en el mismo cartoncito por dentro de la ventanita que no se va a ver pero por si acaso pues lo voy a pasar un poquito no importa que esto se manche esto luego va a ir de una manera muy chula y no pasa nada porque se manche no os asustéis esto se puede manchar todo lo que queráis porque eso luego no se va a ver pero queda por dentro también se me ha acabado de ocurrir que puede quedar mejor todavía y ahora vamos a por los lados vamos a a ponerle este a ver si se resiste sale como a cachitos la cosa es que está líquida que yo pensé que se me había secado y no pero bueno voy a cambiarlo porque no vamos a estar aquí perdiendo el tiempo no sé si lo estáis viendo pero bueno le estoy echando pegamento que no estoy haciendo nada fuera de lo normal y ahora ponemos este y pegamos así perfecto voy a cambiar vamos a ver a ver si este que también estaba abierto y no le he tocado hace un montón de tiempo que ganas tengo ya de tener mis cosas fíjate este está un poco más líquido no sé yo por qué me da que este se me está estropeado no sé por qué me da bueno venga vamos a ponerlo en su sitio que este va ahí bien en el borde bien pegadito y ya está así me parece un poco loco uy madre mía cómo va a quedar esto de mal que no que no que luego veréis qué bonito va a quedar porque luego todo esto va a ir forrado todo entero entonces no os preocupéis que eso no se va a ver bueno pues venga teñimos las otras dos vamos a quitar esto de aquí teñimos las otras dos y volvemos vale hasta ahora bueno chicas pues ya lo tenemos teñido y puesto vale arriba si he puesto cuatro porque arriba no le voy a poner lo que le voy a poner aquí aquí he puesto tres porque le voy a poner aquí otra cosilla vale venga vamos a ver pues ya lo tenemos ahora seguimos vamos a lo de la puerta la puerta os he dicho que quería poner al revés porque esto no me gustaba porque quiero yo aquí hacerle rayas que luego como va a ir tintado también no se van a ver tan fuertes vale y van a quedar mucho mejor porque tengo inmención de hacerle una cosa a ver si me sale entonces voy a buscar que se me olvida cogerlo pero bueno como no tengo todo aquí iba a decir a mano pero también es un poco mentira porque de a mano no tengo nada hasta que no termine con esta dichosa habitación que tengo unas ganas locas vamos a ver si es que por eso estoy yo tan descontrolado ni hago las cosas tranquila ni a gusto ni nada de nada a ver que tengo aquí un montón de rotuladores por ejemplo este que es marrón a ver si encontramos otro marrón oscuro que son rotuladores normales y corrientes vale los iguales los tengo todavía guardados y estos no están guardados con los aquel otro día con la hija de una amiga que vino si no están bien guardados también bueno pues la intención es a mano alzada hacerle un tipo rayas como si fueran maderas postizas vale o sea postizas maderas que se siguen que no es la madera lisa vamos que está hecha de de tablones eso es lo que yo quiero que parezca vale aquí le vamos a hacer así un nudo otro nudo que así queda muy feo diréis esta loca que hace ahora os lo cuento porque esto esto no va a ir así tal cual esto como ahora va encerado se va a ver muy poquito por debajo aquí le voy a poner otra si no esto se me queda muy grande así y ahora voy a probar ¿eh? ¿qué será que tenga que pintar la puerta? voy a intentar que no pero a ver pues no queda mal ¿verdad? vamos a echarle más cera venga vamos a echarle más cera y a ver cómo lo vemos así quiero una puerta vieja porque yo no voy a hacer una casa para el ratoncito Pérez precisamente más que nada porque como no tengo niños ¿para qué quiero yo una casa para el ratoncito Pérez? pero si quiero hacer una casa igual así tipo tipo casa antigua tipo bueno no se nos olvida darle por los laterales porque como la puerta se va a abrir si no se van a ver ¿vale? y venga quitamos el exceso oye pues ha quedado chulísima esperar que os pongo más luz mirad qué chula ha quedado ¿a que sí? a que parece de verdad rozor de madera ¿veis? pues este era el efecto que yo quería conseguir pues perfecto por la parte de dentro me da igual así es que la voy a encerar tal cual por lo mismo porque como se va a abrir la cera si no se va a quedar muy blanca por dentro y muy oscura por fuera entonces le voy a dar también hoy un repasico por dentro y se nos queda encerada también para que no quede por un lado claro y por otro oscuro ya está ¿veis? dentro de lo más normal del mundo porque es lo que os digo por si cuando salga la puerta que no se vea pero me gusta mucho como ha quedado ha quedado muy chula bueno pues vamos a por ello entonces la puerta va a ir aquí ¿vale? que es lo que hemos hablado la puerta va a ir ahí mirad a ver si la puedo coger con ella así ¿veis? entonces yo creo que va a quedar chula pues voy a pegar vamos a pegar si sé dónde lo he puesto aquí jolín si este es un logo me come vamos a pegar lo primero esto aquí y esto lo vamos a hacer con silicona caliente ¿vale? os voy a por la silicona que como podréis comprobar ya la tengo yo con un cuidado sabiendo que se apaga en nada de tiempo y que tiene muy poca batería ya voy yo alargando la cosa no sé cómo hacer para poneros más luz a ver venga yo creo que así se ve un poquito mejor ¿no? pues vale vamos a ver que se caliente y esto va a ir por la parte de atrás pegada lógicamente a ver si quiere salir ya yo creo que sí bien de silicona que luego no nos dé problemas ahí y la pegamos como tenemos aquí la medida a ver quiero que esté perfecta ahí venga pues bien pegada ahí así muy bien pues ala ya la tenemos pegada entonces a lo que yo iba aquí la he puesto al revés ah no que susto digo la he puesto al revés a ver que ahí no me veis es que chicas con este espacio tan chico y tan mal bueno pues la historia esto va a ir así entonces si yo abro esto sí yo creo que sí abre yo creo que sí abre vamos a probar rezar conmigo para que luego abra bien por favor venga ahora la puerta se pone en su sitio ahí así vamos a aplastar así está bien perfecto vamos a ver hay que saber si ha quedado la puerta pegada ahí eso ya lo sabía yo pero es que si me daba miedo ponerlo mal vale ahora la voy a echar aquí un pelín así para asegurarla ahí vale secamos bien así y ya está la puerta vamos a ver si tenemos la suerte de que sea la verdad que se abra la voy a tener que lijar un poquito por aquí porque si no me roza mucho y le cuesta abrir a ver pero yo creo veis hay que ajá perfecta perfecta entonces por aquí ahora le tengo que limar un poquito que esto tenía que ponerla para saber cómo iba limamos un poquito para que entre bien la puerta esto hay que hacerlo claro después de tener la puerta no vaya a ser que luego nos sobre ahí un huecazo increíble y no quiero vale pues nada puerta puesta vamos a ir lijando hasta que veamos que entra perfecta y que se puede abrir perfecta a ver donde me pega aquí vale pues vamos un poquito más estoy haciéndolo poquito a poquito eh chicas porque si lo hacéis un tirón puede ser que os paséis entonces os quedé por ahí holgada a ver aquí también pues venga otro poquito aquí esto es poquito a poco porque claro yo lo he cortado justo el hueco de la puerta justito justito sabéis el dibujo de la puerta y lo he cortado perfecta creo que ya he conseguido que no de ningún lado muy bien ya está entra perfectamente abre y cierra perfectamente apañado chicas ya lo tenemos hecho vale ahora vamos a ponerle que eso es lo que más miedo me da por lo mismo porque esto es que como hay que ir probando espero que al ponerle esto abra igual de bien si abre igual de bien que bien que alegría pues venga la misma operación vamos a pasarle un poquito de de cera por todos los lados por dentro por fuera ahí que esta cera lo mismo ahora parece muy oscura pero entre que se seca y que luego le pasas otra vez el paño se lleva un montón de no queda muy oscura lo que pasa es que así madre mía parece que va a quedar negra pero no ya veis las ventanas os habéis dado cuenta esta por la parte de atrás lógicamente no hace falta porque va pegada y no se va a ver pero los bordes ya sabéis que sí vale y es una manera de tener la puerta sin tener que pintarla porque es que yo no la quería pintar quería que se viera madera si la pinto pues no queda igual bueno pues creo que esto ya la tenemos también y tranquilamente la podemos pegar os parece que queda chula queda bonita verdad a ver que os voy a acercar es que a ver un momentito que voy eh aunque no estéis viendo ahora vengo vale mirad la puerta yo creo que queda hiper chula hiper chula hiper chula vamos me encanta y esto que todavía no está terminada creo que está quedando súper bien bueno pues vamos a pegar la puerta yo la voy a volver a pegar con el Taki que este no es el el Taki Glue este es el Fast Taki que es ya os dije en uno de los vídeos os lo dije que me gusta bastante más que el Taki porque es un pelín más líquida y da mejor resultado mucho mejor resultado que el Taki así es que si alguien quiere yo creo que la tienen hasta en Amazon esta y yo es que esta me la regalaron y no sé dónde la compraron pero vamos que la tienen en Amazon creo bueno pues nada vamos a ahí a que esté bien puesta voy a abrirla le echamos un vistacito así vale pues la he puesto en su sitio perfecto ahí ya que se seque apañado a ver de aquí yo creo que se me hay un pelín vamos a poner a su sitio veis con eso de que es un pelín más líquida te da más tiempo te da un poquito más de juego para poder moverlo si esto lo hubiera hecho con el Taki seguramente ya no podría moverla y ahora todavía me da para moverla un pelín ahora sí así que no la toco más que se seque vale bueno pues yo creo que está quedando genial vale ahora el chismito de la puerta es el que le voy a pintar pero no sé si pintarlo en dorado o en negro con esto tengo yo un señor dilema para ponerlo ahí o pintarlo no pero es que del mismo color de la puerta no me gusta porque se supone que el cierre no es de madera entonces yo creo que ese no lo voy a hacer ahora porque bueno eso ya sabe que combaterlo y lo demás también pero bueno para dar ideas pero eso yo creo que lo voy a pintar de dorado como suelen ser las puertas y yo creo que va a quedar mejor ¿verdad? pues entonces esto lo dejaré ya para cuando esté yo sol y acá bueno por de momento ya tenemos las ventanas hechas y la puerta ¿qué os parece? pues si os animáis a ir haciéndolo conmigo ¿vale? empezar a hacer esto que hay mogollón de hacer de hecho os voy a dejar como las señoritas deberes porque yo ya tengo un montón hecho pero claro hacen falta muchísimas bueno pues os cuento del qué del cartón del mismo cartón de dos milímetros mirad lo que he hecho lo que estoy haciendo ¿vale? ¿esto para qué es? pues mirad haceros una idea voy a poner aquí unas cuantas aunque no sean las mismas esta es más ancha a veces es que las he cortado de diferentes tamaños porque las no quiero que sean todos iguales es que no sé si lo vais a ver o lo podéis intuir por lo menos ¿no? a ver aquí se verá mejor bueno en resumen son ladrillitos ¿vale? quiero hacer ladrillitos toda la casa y luego estos ladrillitos irán pintados a ver del mismo tamaño más o menos ahí dejando un hueco de ladrillo a ladrillo ¿lo veis? veréis para que os hagáis una idea esto luego va así con este no porque es más chico y si no no lo vais a ver este por ejemplo esto va a ir más o menos así ¿vale? luego hay que cortar los trocitos que falten y va a ir toda de ladrillos eso una vez que lo tengamos hecho veréis lo chulo que queda haciéndolo como yo lo voy a hacer se puede hacer con con yeso blanco que es con lo que yo lo voy a hacer lo que quiero hacer entre los ladrillos se puede hacer con yeso blanco se puede hacer con pasta de modelar se puede hacer con un montón de cosas yo lo voy a hacer con yeso blanco porque quiero que me quede muy muy fijo ¿vale? pero que se puede hacer con otras cosas y eso es lo que vamos a hacer ¿vale? pues yo creo que de momento hoy lo vamos a dejar ya ¿no? bastante trabajito hemos hecho que yo lo tenía mucho preparado pero vosotras tenéis que empezar si queréis hacerlo desde el principio entonces bueno pues os dejo hasta aquí ya os digo estos son deberes ir haciendo yo al principio pensé en decir bueno pues de un centímetro por tanto ¿vale? los cortes de esto pero luego lo pensé y dije es que van a quedar todos iguales y eso no lo quiero tampoco no quiero que me quede ahí toda la pared todos los ladrillos perfectos entonces pues lo he hecho unos de un centímetro otros un centímetro y algo sin medirlos a ojo ¿vale? un poquito a ojo y y ya está y los he ido cortando luego habrá que cortar más chiquititos también para ir poniendo los trocitos y rellenando pero yo creo que va a quedar monísimo ¿vale? pues nada en el próximo vídeo lo que vamos a hacer va a ser terminar las ventanas ¿vale? vamos a terminar las ventanas y una vez que las tengamos terminadas entonces ya podemos montar la casa si nos da tiempo en el próximo vídeo hacemos todo ¿vale? y ya os digo por favor ponerme comentarios de las ideas que se os ocurran que se puede hacer y demás porque me gustaría que fuera una casa hecha entre entre todas ¿vale? con ideas un poco de todas me molaría un montón que supiéramos pues eso hacer una casa entre todas quedaría chulísima que hace falta luego la llevamos a cualquier sitio para tenerla todas a la vez ¿vale? pues nada chicas ahí os dejo espero que os haya gustado que se esté gustando como va a quedar yo creo que va a quedar chulísimo ¿verdad? chulísimo pues ya está un besito a todas y hasta mañana